La verdad sí. Dime. Es sobre Pinar. Ella está sufriendo. Yo también estoy sufriendo. Pero quiero que aprenda una lección. Mientras tanto pensaré una solución. ¿Por qué se fueron tan temprano? El hospital nos tiene cansados. No hay problema, ¿cierto? No, para nada. ¿Por qué preguntas? Vamos a viajar a la Isla Grande por un tiempo, para que Gulzún se recupere. Me hubiese gustado mucho que hoy fueras a la reunión. Te llamé toda la tarde, pero tú no me respondiste. ¿Y cómo salió todo en el trabajo? Cuéntame. ¿Me llegó el contrato de los italianos?